¡Messi! 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 ¿Quién es mejor? ¿Cristiano o vos? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de mis videos. Me encuentro en París, Francia, pasándola súper genial. Y debo decirles que estoy emocionado porque a mis espaldas se encuentra este increíble hogar. La casa del París Saint Germain. Y la vamos a pasar genial. Vamos a disfrutar el máximo este tour. Lo puedes comprar en línea y también puedes venir, puedes hacer la fila respectiva en ese exacto lugar. De mi parte, arrancamos este video. Yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Bueno señores, ya estamos adentro del Parque de los Príncipes. Entonces, vamos a dar un tour de cómo es un estadio profesional, en el cual ahora, pues, es el del Príncipes. Para llegar a donde hice nuestro tour en solitario, porque uno paga la cantidad de 25 euros para poder entrar al estadio. Nadie te dirige el tour, nadie te da el tour. Simplemente, pues, te dejan entrar y solo tienes que seguir las señalizaciones respectivas. No hay un tiempo definido para estar en este lugar. Entonces, pues, puedes venir a apreciarlo detalladamente. De verdad, es un lugar único, un lugar espectacular que, en serio, quiero que lo conozcan. Desde aquí, se ven los partidos más importantes del Paris Saint-Germain. Y, 3, 2, 1. Chequeemos. Miren. Un estadio que tiene más de 125 años. Un estadio que de verdad está maravilloso. Un estadio que costó 90 millones de francos en el año 1972. O sea que tiene sus añitos. No solo se juega fútbol en este lugar, sino que también es una cancha de rugby. Ya que este es un país que consume todo tipo de deportes. Y, en este caso, pues, el fútbol y el rugby son algunos de los deportes que se practican en este lugar. Otro dato de este estadio es que fue sede de dos mundiales. Que fue el mundial de 1938 y el mundial de 1998. Ambos mundiales de Francia. Vamos a empezar el tour, a ver qué más encontramos, a ver qué cosas interesantes vemos y de qué nos enamoramos. Personalmente, es una obra de arte magna. El Parque de los Príncipes en París, Francia. Chiquis, yo soy Gazú y seguimos aquí, en esta aventura en Francia. Iniciamos por acá. Ya la primera fase es ver esa increíble obra de arte. Vamos a ver de las cosas interesantes que encontramos en este increíble museo. Aquí están algunas tomas de las primeras de este estadio. Debo decir que aquí hay, obviamente, imágenes de algunos jugadores que fueron icónicos acá. Como el amado Zlatan Ibrahimovic. Bueno, la parte de atrás del estadio no es como la gran cosa. Es como, solo son gradas eléctricas que te llevan piso por piso. Yo creo que lo bueno empieza ya cuando estás en el estadio, ¿va? Cuando vas entrando a la grama. Que yo creo que para allá vamos. Ya vamos allá a nivel de piso. A ver qué encontramos. Encontramos algo buenísimo. El balón que se utilizó en la final de la Champions. Vean, a donde dice el Chelsea quedó 2 y el Paris Saint-Germain 2. Miren, temporada 2014-2015. Y por acá tenemos una camisa autografiada con todos los jugadores del PSG. ¿Se imaginan tener esa obra de arte con todos los micis y maracas? Sería genial, ¿va? Ahorita vamos a bajar a lo que nosotros llamamos la grama. Vean, esta es la entrada. Y aquí empieza, señores. Aquí es donde hacen la famosa toma que los jugadores calientan para entrar, ¿va? Está brutal. Vas a calentar, loco. A huevo. Doble H queriendo calentar, ¿va? Qué desentirá. Qué desentirá estar acá, loco. Con todos los gritos de la afición. Tener a un Cristiano Ronaldo que se va a enfrentar contra vos, loco. Nah, furioso. Lo voy a quebrar, es loco. Se pasó. Sí, es hondureño. Somos catrachos, somos catrachos. Ahora vamos a entrar donde se hace la normal conferencia de prensa. Miren, nos recibe este increíble escudo. Y aquí es donde muchos de los técnicos, jugadores, le dan la cara a los medios de comunicación. Cada vez que pierden, ganan, tienen choques, tienen conflicto dentro de la cancha. Al final, aquí es donde están los que importan y aquí están los que entrevistan. O sea, toda la prensa nacional e internacional en este lugar se establece y hacer las respectivas entrevistas. ¿Te imaginan vos diciéndole, Messi, 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 quién es mejor, Cristiano o vos? ¿Se imaginan ustedes tener la oportunidad de estar sentado aquí para hacerle cualquier pregunta a uno de tus jugadores favoritos? A Neymar, a Mbappé, a Di María, qué sé yo, otro rollo. Seguimos. ¿No están los camerinos? Y eso va a estar bueno. Buenísimo. Chavocho. Otro pedo. Aquí entramos como a un museo donde están las camisas del Paris Saint-Germain. Oh, miren, las primeras camisas eran como de lana. Miren, ya aquí empiezan a hacer Nike. Una temporada fue a Adidas. La temporada de 1986, 1987 y del 89 empieza con Nike. Por acá. Este es como de videojuegos. ¿Se acuerdan ustedes del juego Superstar Sucker? Este era el que salía más o menos en ese juego. Ah, sí, para ese año salió. 1993, 1994. Tenemos después esta. 1994, 1995. 95, aquí regresan a hacer Adidas. En el 94, 95 pasan a hacer Adidas. Aquí regresan a Nike. Se han peleado con Nike un par de veces, ¿va? Digo, para irse a la competencia que es Adidas. Esta oscura con toques dorados se ve súper elegante. Tiene la Torre Eiffel en pequeño. No sé si se logra ver. Y dice PC como un subliminado. Ya estas son las que empezamos a conocer. Miren, 2017. Ya, esta me gusta este estilo de acá. Ah, ese subliminado bonito. Esta roja está brutal. Qué temporada de 2010, 2011. Ya aquí, totalmente Nike. Totalmente Nike. La famosa camisa donde Cavani se hizo famoso. Y estas son las últimas que han sacado. 2014, 2015. 2017, 2017, 2018. El amarillo muy bien. 2018, 2019. Vamos a llegar a los camerinos. Sí, estoy como emocionado de conocer esa parte de este estadio. Ahora sí, señores. Antes de entrar a los camerinos. Aquí es donde soban a los futbolistas. ¿Se imaginan cuántas veces ha estado Lionel Messi, Neymar, Mbappé ahí sentados? Oye, es increíble estar donde muchos jugadores técnicamente están cada vez que vienen. Brutal. Aquí están los kinesiólogos que le dicen. Ahora, señores, damas y caballeros. Entremos a donde el PSG hace sus planes estratégicos para darle runga a los demás equipos. Estamos en los camerinos. Me pregunto cuál de estas es la de Lionel Messi. ¿Cuál será? ¿Cuántas veces creen ustedes que jugadores encachimbados le han pegado esta mesa cada vez que pierden? Más el PSG que ha perdido algunos partidos muy importantes y estoy seguro que les ha dolido. Veo que tienen una pantalla buenísima para ver todo lo que pasa afuera. Cuando los expulsan y los mandan, para acá los traen y ni modo. A ver en pantalla el respectivo juego. Ah, vean, ya esta es donde hace la parte estratégica donde, loco, vos vas aquí, vos vas aquí, vos vas aquí. Otro rollo. Que me da un no sé qué en el no sé cuándo estar acá. Vean, esta es la camisa actual. ¿Qué se siente? ¿Qué tal, loco, que ahí se sienta Messi? ¿Imaginas? Siente la adrenalina, como que ya me voy a preparar. Disculpame que me está llamando el director técnico. Ay, molestaron. Ey, hermano, bájame la calceta ahí, loco. Préstame el boxer. Bueno, hoy sí, es hora de salir a la cancha. Hoy sí, señores, vamos a la cancha. Ahí, Merito, está la cancha. Uff. Solo me imagino ser jugador, calentar y ver a toda la gente gritando mi nombre. ¡Gasu, gasu, gasu! Y yo solo veo alrededor y quedo así como, wow, todo mundo gritando mi nombre. Señores, estamos en el parque de los príncipes. Empezamos allá arriba y aquí estamos abajo, solo para que usted lo disfrute. Y mire, qué espectacular. ¿Estás de Brasil? Sí. Eh, ¿habla de español? ¿Habla de español? ¿De qué parte de Brasil? Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Rio de Janeiro y Sao Paulo. Cheguenlo. Bueno, aquí hay alguna marima que se viene. No entiendo ni madre de portugués, pero aquí estoy. Miren. Estamos en el parque de los príncipes. Tres cosas interesantes del parque de los príncipes son estas. Bueno, a mis espaldas hay un estadio donde caben más o menos unas 47,428 personas. Son muchos los pelones que caben por acá, que vienen a gritar, a apoyar a su equipo. La verdad, otro rollo. Otra cosa es que veo una pequeña diferencia entre esta grama y esta grama, ¿verdad? Si me preguntan sobre esta grama, es de plástico, como la típica grama que nosotros conocemos en las canchas donde alquilamos, que son de fútbol rápido, o sea, son de grama sintética. Y ya, pues, aquello ya se ve un poco diferente. Señores, aquí me encontré uno brasileño. ¡Buenos días! Y quieren una foto y la vamos a dar la foto. Tres, dos, uno. Bien alegre lo brasileño. Bueno, va, súper cool, súper cool. Seguimos, ya solo termino aquí y seguimos con los datos interesantes, señores. ¿Qué hay de todos, señores? Hasta mi pana mexicano, ¿cómo estás, loco? Hola, hola. Saludadme ahí, saluda a mi canal ahí. Saludos, canal de gasolina. Llévate mi cámara y andá a hacer desmadre con tu jalón. Vamos, vamos, vamos. Saluden. ¡Viva México! Este brother se me acercó y me dice, loco, ¿te pareces a Luisito? Sí, se parecen mucho, se parecen mucho. Vean mi entrevista con Luisito, por cierto, si no lo han visto, les dejo el link abajo. Cuando llegó a Honduras, por allá lo atendimos. Cheque, buena onda, loco. Viva México, cabrones. Por cierto, hace poco anduve en Cancún y la pasé genial. Estamos por terminar el tour. La verdad, la he pasado genial. Estar en esta cancha para mí ha sido algo espectacular. Y de verdad les digo, si imaginan estar en una cancha de este calibre, en un país como el de nosotros, con toda la afición de la selección de Honduras, sería fenomenal. Es bastante enorme. Obviamente, debo decir y aceptar que se ve un poco más grande en televisión que como usted ve aquí, pero no le estoy quitando crédito porque se ve chiquito, porque se ve un poco más pequeña, pero es grande. Ahora, solo midamos las diferencias de cultura. Como pueden ver, la cultura es tan genial en estos países, no necesitan mallas protectoras de personas intrusivas a que se metan a los estadios. Eso da mucho que pensar y también que analizar como nosotros, como cultura latina, donde todos los estados de Honduras parecen jaulas donde están las personas porque de verdad es que la gente se pasa. O sea, la gente aprovecharía la mínima oportunidad para pasarse. Y aquí lo podemos ver. Solo vean a cuántos metros. Aquí están las sillas. Está este espacio para pasar. Caminas unos ocho pasos y estás en la cancha. Obviamente, hay personas que vigilan, que son las personas que ustedes normalmente son de amarillos o de colores llamativos que ven hacia donde están las personas para que no pasen. Pues aquí la cultura es diferente y eso me agrada y la verdad, a nivel de deporte, es envidiable. Si te cansa un poco la caminada, puedes pasar por la refresquería llamado La Bubeta. Aquí venden refrescos, todo tipo de golosinas. Venden hot dogs y cuestiones así. Digo, como para relajarte un rato. Te puedes parar un rato acá. Puedes sentarte ahí, comer un poco, disfrutar. Echarle el último vistazo a este estadio. Tapo un poco, pero le puedes echar como el último vistazo antes de despedirte de este Parque de los Príncipes. En esta parte, siguen siendo parte de visitas los invitados especiales. Son como los palcos. Esto que está aquí... Este es el palco de Sergio Ramos, ¿eh? Miren. Este es el palco de Sergio Ramos donde el brother pone a la familia. Pero vean qué interesante porque del palco no se ve. No se ve el estadio. Está en esta parte. Simulamos que esta sí está a la altura de esto. Yo me siento y veo más o menos. Ahora, el plus de esto es que tiene pantallas. Puedes levantarte, pasar por tu refresco, algunas cosas. Y bueno, vaya palco. Compró Sergio Ramos. ¿Qué costará un palco acá? Buena pregunta. Y si se quieren preguntar ¿Dónde rayos se sienta la prensa? Bueno, alguna de las prensas se sienta aquí. Y esta pantalla que está aquí le sirve para ver estadísticas. Supongo yo que las repeticiones y algunas cosas que son de aspecto técnico para poder narrarlo. Y yo supongo que la mayoría de acá son algunos invitados especiales, también algunos patrocinadores donde están al tanto de todo lo que pasa aquí. Ok, señores. Estamos ya en la zona final donde están algunos de los trofeos que el Paris Saint-Germain se ha ganado en el transcurso de su carrera. Aquí hay de todos. Una Champions de France. Miren, por acá tenemos una Copa de la UEFA. Todos los premios que se ha ganado el Paris Saint-Germain. Aquí, ya en esta zona, vamos a ver qué encontramos porque aquí parece que hay otro tipo de vive. Vean. Transmite una serie de videos. En esta parte son videos de las mejores jugadas de muchos de los jugadores. Ya con esto, nosotros decimos adiós a este video. Y la verdad de las cosas es que estoy emocionado. Fue un video que me complació mucho mostrárselos. Les gracias por siempre ver mis loqueras, mi contenido. Y nos vemos hasta la próxima, damas y caballeros, aquí en mi canal de YouTube. Recuerda darle click a mi campanita y darle suscribirse, obviamente, si usted es nuevo suscriptor o nuevo espectador de mis videos. ¡Gracias! ¡Gracias!